¿Qué es la Universidad de Bogotá? La Universidad Nacional de Colombia, Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. Su alma mater fue la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia y fue conocido por su cartografía de Colombia. Sus investigaciones contribuyeron al desarrollo de la ciencia en Colombia durante el siglo XIX. Es comparada habitualmente con dos importantes científicos neogranadinos del siglo XIX, José Celestino Mutis y Francisco José de Cali.